¡Suscríbete al canal! Y del Dakar. Y de automovilismo. Y en mototiclismo, triplete histórico. Carlos Puyol. Sergio Ramos. Gerard Piqué. Fernando Torres. Sergio Busquets. Cés Fábregas. Andrés Iniesta. Campeones del mundo de fútbol. Pau Gasol, segundo anillo de la NBA. Rafa Nadal, campeón del US Open. Y del Roland Garros. Y de Wimbledon. Trabaja y esfuérzate. Con humildad y con respeto. Lucha contra la oscuridad. Sé la luz que dicen que hemos perdido. ¡Gracias! ¡Gracias!